Bien, seguimos recorriendo esta edición número 113 de la Expo Prado. Llegamos hasta la calle principal. Aquí se encuentra la Cooperativa Policial de Ahorro y Crédito, donde también inauguró su stand. Un lugar que ha sido realmente muy visitado, beneficio para su tranquilidad, donde se presenta por parte de COPAC, COPAC Familia, Familia Protegida, y también lo que tiene que ver es que contás con nuestro apoyo para la educación de tus hijos. Todos podemos pasar por un mal momento, disfrutar de lo importante del riesgo y nos encargamos nosotros. Son las presentaciones de esta cooperativa, que también está aquí en el marco de esta exposición.